Puntos constitucionales. Finalmente, se da cuenta con la propuesta para elección y nombramiento del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla, presentada por el gobernador sustituto del Estado Libre y Soberano de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con fundamento en los artículos 57, fracción décima cuarta, 70, 79, fracción novena, 86, 87 y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que se somete a consideración de esta soberanía del ciudadano Jonathan Ábalos Meléndez. Se turna a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su estudio y resolución procedente y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos para su opinión.